Pero puedes ser mi compañero cuando quieras. ¿De verdad? Y tú el mío. Disculpa, ¿hay algo que deba saber? No, no, no. ¡No! ¡No, no lo voy a matar! ¡Viva! 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 ¡Haja! Gracias. ¡Buenas gracias! ¡Los lo hicimos! Sigue siendo peligroso. Pero puedes ser mi compañero cuando quieras. ¿De verdad? Y tú, el mío. ¡Sí! Maverick. Señor. ¿Qué se siente estar en la primera plana de todos los periódicos de este país? Aunque el enemigo niega el incidente, felicidades. Te lo agradezco. Te dieron la opción de elegir tu siguiente tarea, ¿lo puedes creer? ¿A dónde vas a ir? Yo pensé en ser instructor, señor. ¿En TopCon? Sí, señor. Dios nos ampare. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!